Todas estas mañanitas las cantamos con amor. Son tan bonitas y hermosas que alegran el corazón. Las estrellas y la luna no se quieren ocultar porque también ellas quieren venirte a felicitar. Qué bonita es la alborada cuando entregamos a ti. Todas estas mañanitas las cantamos para ti. Te cantamos el cumpleaños, te cantamos en tu día. Todos pedimos reunidos que haya paz y alegría. Los rayos del cielo bajan para adornarte tu frente. Pues es el Creador del cielo que te ilumina tu mente. Dios bendiga en esta casa familiares y amigos. Son los deseos de quien cantan Mañanitas con cariño. La alborada ya se acerca, ya te canto el ruiseñor. Y también las jilguerillas te cantaron con amor. Te cantamos el cumpleaños, te cantamos en tu día. Todos pedimos reunidos que haya paz y alegría. Te cantaré en tu corazón. Te alegro. Te haces en tu corazón. Te alegro. Te alegro de amor. Te alegro de amor y alegría. Te alegro de amor. Te alegro de amor y alegría. En que te vengo a ver, en que te vengo a decir que estés llena de placer En este día gozarás de inmensa dicha y calma Pues yo con todo el alma te deseo felicidad Quisiera el perfume del blanco jazmín Y con sus aromas venirte a saludar Decirte que pases tu día muy feliz Y que Dios come tu felicidad Rumor y cantos del mar Quisiera yo tener Para poderte arrullar Con sus olas salva y ve Los giros del colibrí Con sus bellos colores Llevando de las flores su dulzura para ti Quisiera el perfume del blanco jazmín Y con sus aromas venirte a saludar Decirte que pases tu día muy feliz Y que Dios come tu felicidad Hoy no quiero mirarte llorando Yo quiero verte alegre y sonriente Allá afuera te traen tus regalos Hijos, primos, parientes y hermanos Quieren verte como en otros años Quieren verte alegre y bonita Saben bien que hoy es día de tu santo Y reunidos te traen mañanita Hoy las rosas florearon hermosas El clavel y la flor de bolita En tus manos te entrego estas flores Y en tu frente un besito abuelita Traen besitos y abrazos Tus nietos hoy tu casa Será un regocijo Es el fruto de tu sufrimiento Ve a la puerta Ve a la puerta y recibe a tus hijos Los luceros parecen brillantes Y la luna alumbra el cielo raso Hoy venimos a felicitarte A cantarte y a darte un abrazo Hoy las rosas florearon hermosas El clavel y la flor de bolita En tus manos te entrego estas flores Y en tu frente un besito abuelita 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 Felicidades Felicidades Te damos este día Blanca paloma Que alumbre el paloma Que seas dichosa El resto de tus días Y en este día La mayor felicidad Despierta madre Que el sol lleva alumbrando La luna de mis noches se metió Venimos a cantarte esta mañana Como las aves cuando regresa el sol Venimos a cantarte esta mañana Mi más humilde y última canción Venimos a cantarte esta mañana Venimos a cantarte esta mañana Venimos a cantarte esta mañana Cuál golondrina Viajera regresamos No es solo un sueño Madrecita querida Estamos contigo Y no nos vamos Despierta madre Que el sol ya va alumbrando La luna de mis noches se metió La luna de mis noches se metió Venimos a cantarte esta mañana Venimos a cantarte esta mañana Como las aves cuando regresa el sol Venimos a cantarte esta mañana Venimos a cantarte esta mañana Mi más humilde y última canción Mi más humilde y última canción Vamos a cantarte esta mañana